¿Qué es la elaboración y conservación de alimentos con propiedades funcionales? Este es el contenido de manera general de la plática en donde voy a abordar una introducción. Te voy a platicar también sobre cuáles son las problemáticas o el contexto en México que es necesario resolver o algunos elementos que son interesantes de abordar y que la alimentación va a contribuir. Posteriormente, como te platicaba, la elaboración de alimentos y la conservación. Yo soy nutrióloga. Por aquí hay nutriólogos. ¿Me podrían decir en el chat que hay nutriólogos por acá? ¿Quién es nutriólogo? Sí, doctor. Hay muchísimos nutriólogos, demasiados. Todos somos nutriólogos. Felices y muy interesados en aprender. El público en general también. Tenemos de toda la república. Perfecto. Yo menciono principalmente a los nutriólogos porque yo soy nutrióloga. Soy una nutrióloga apasionada que ha combinado la parte de nutrición con la parte de alimentos. Luis, voy a estar haciendo algunas preguntas. Si tú me pudieras ayudar a leer el chat, te lo agradecería mucho. Claro que sí, doctora. Sí, muchas gracias. Entonces, qué padre tener a público general, nutriólogos. Y como nutrióloga, pues te voy a compartir la experiencia que tengo con el trabajo que se ha estado realizando. Ahora bien, todos en nuestro contexto, como seres humanos, como sujetos, en el entorno en que nosotros nos rodeamos, habiendo nutriólogos, diferentes disciplinas en este momento que estamos conversando y platicando acerca de los alimentos funcionales, pues la investigación y el desarrollo de estos alimentos tiene un propósito muy importante que es la innovación. Aparte de la innovación, uno de los principales propósitos de la generación de estos alimentos funcionales, pues evidentemente, tal como se mencionó en las pláticas del día de ayer, hace referencia a la mejora del estado de salud de individuos y colectividades. Ahora, la aplicación y utilización que nosotros le damos como individuos en nuestra vida cotidiana a la alimentación, pues todos sabemos que es sumamente importante. Así pues, la aplicación del diseño y elaboración de alimentos funcionales nos va a ayudar o va a contribuir a identificar cuáles son los efectos que tiene nuestra alimentación. En nuestra alimentación es evidente y es muy bien sabido que dependiendo de los alimentos que nosotros consumamos, pues vamos a tener un efecto positivo o negativo. Te platico también el contexto, doy consultas, entonces algunos pacientes me platican que no creen que llevan una dieta. Yo les digo, bueno, la diferencia es que lleves una dieta buena o que lleves una dieta mala. Por lo tanto, pues haciendo esta conjunción con los alimentos funcionales, pues es aquí donde van a interferir específicamente. Ahora, el hecho de comenzar la formulación y la producción de alimentos que tengan características funcionales va a llevar, va a ir de la mano de acuerdo a las necesidades que tenga nuestro consumidor. Entonces, vamos a responder situaciones que en nuestra vida cotidiana existan vacíos en diferentes grupos poblacionales o individuos sobre los cuales nosotros vamos a abordar y vamos a trabajar. Ahora, esta formulación e innovación de alimentos también nos ayuda a contribuir a mejorar decisiones, esas decisiones nutricionales y esas elecciones. Te voy a lanzar otra pregunta. ¿Cuándo fue el último momento que tomaste una elección de acuerdo a lo que tú vas a comer? ¿Cuándo fue el último momento en el que tomaste una elección? ¿Fue hoy? ¿Fue ayer? ¿Fue hoy en la mañana? ¿Me podrías compartir en el chat? Si en estas últimas horas has tomado decisiones para elegir tus alimentos. Mencionan que hoy en el desayuno, hoy, todos están muy presentes en sus decisiones, hoy, hace dos minutos, el martes, aparece por ahí, pero en general hoy. Hoy, entonces, evidentemente, pues todos los días tomamos decisiones acerca de los alimentos que nosotros consumimos. Y tenemos que seleccionar. Muchas veces no tomamos las decisiones más adecuadas, sin embargo, pues tomamos esas acciones para cubrir nuestras necesidades. Y es entonces cuando la alimentación que nosotros llevamos todos los días, pues se va a ver influenciada por diferentes características sociales, biológicas, ambientales, de cada uno de nosotros. Y el proceso de innovación y de formulación de alimentos funcionales tiene que ver directamente, se empalma, con el proceso de nutrición, en donde todos estos factores biopsicosociales van a incidir para identificar cuál es la alimentación que nosotros llevamos o cuál es la alimentación que nuestros pacientes llevan a cabo. En el contexto de alimentos funcionales, en cuanto a su elaboración y a su formulación, pues tal como nos los platicaban en las excelentes ponencias del día de ayer, pues se nos compartía sobre la importancia que tienen para la conservación de la salud. Sobre los procesos que se pueden generar para poder mejorar incluso esta funcionalidad. Por lo tanto, pues un alimento funcional, ya no voy a mencionar qué significa, porque ayer nos lo platicó la doctora y quedó muy padre, muy bonita su plática. ¿Perdón? De acuerdo. Ah, por ahí creo que alguien tiene abierto el micrófono y estoy escuchando alguna vocecita. Entonces, es un elemento importante para conservar nuestra salud y para conservar la salud de nuestros pacientes o de nuestros futuros pacientes. Seguramente aquí hay nutriólogos, hay estudiantes de nutrición o habemos personas que tal como me lo mencionaron, público en general, que son súper bienvenidos. Y otras disciplinas que tienen que ver con la salud. Ahora, vamos a enfocar un poco toda esta parte. Está muy padre eso de desarrollar alimentos funcionales, de diseñarlos. Es todo un reto. Son iniciativas que se van generando en el país bajo diferentes contextos. Yo te voy a platicar de algunos contextos sobre los cuales el grupo de investigación que lidere o estamos trabajando, que tiene que ver sobre el abordaje en donde nosotros buscamos incidir de acuerdo con las problemáticas o algunas problemáticas que hemos identificado. Y te voy a hablar de tres problemáticas donde nosotros estamos tratando o propiciando interceder. De acuerdo con cada una de estas problemáticas, estamos proponiendo y estamos formulando un producto de innovación. La innovación es de línea porque son productos que ya se encuentran en el mercado, pero son con una mejora significativa en la composición nutrimental. Ahora, uno de los primeros problemas y principales problemas que se generan en nuestro país pues es este. Si todos tú conoces cuál es el contexto, tanto en sector salud como en la población en general, y el efecto que está teniendo la obesidad tanto infantil como en adultos. Por ejemplo, en esta pandemia, pues tú como asistente, pues seguro has escuchado en Facebook o en alguna otra red social, en la televisión, cómo se hace énfasis a la importancia que tiene la nutrición y la alimentación para ayudar a contribuir la mejora de los pacientes que están cayendo en esta pandemia y que tienen o presentan sobrepeso u obesidad. O sea, per se, antes de que todo esto se suscitara, pues es evidente que nuestro país ya presentaba una problemática importante. Esta problemática que nosotros estamos percibiendo en nuestro país, pues está caracterizada y se identifica específicamente por aquella modificación en los patrones de alimentación y actividad física que nosotros realizamos y cómo todo esto está relacionado con la obesidad. Esto también tiene que ver con todos los cambios que se han generado en nuestra dieta a nivel histórico como mexicanos y esto en diferentes zonas de nuestro país, zona norte, zona centro y zona sur, y específicamente la norte, cómo se ha visto influenciada por la alimentación del país vecino. Ahora, estos patrones de alimentación también están influenciados por la industria de los alimentos, es evidente, en donde pues podemos encontrar un sinfín de alimentos que puedan estar, que pueden ser procesados, y seguramente has escuchado que va a depender el grado de procesamiento de un alimento, que puedan estar también adicionados con cantidades altas de grasa y azúcar o sal. Todo esto se relaciona pues efectivamente como adultos, en la niñez adquirimos todos esos hábitos, los hábitos que adquirimos y que influencian la elección de los alimentos que nosotros nos gusta o que nosotros preferimos, tiene que ver pues con esa etapa de vida. Incluso te invito a que analices en este momento, y ahorita me respondes en el chat. Analiza, ¿hay ciertos alimentos que a ti te traigan en lo personal evocaciones de tu infancia? ¿O que te remonten a un cierto momento o punto de tu vida? ¿Me podrían responder en el chat, por favor? Sí, doctora, todos son, sí, muy general, aún no ponen ejemplo, pero sí. Sí, sí, gracias. Y eso es muy claro, ¿no? Porque cuando nosotros comemos, pues esa alimentación nos remonta a cierto punto de nuestras vidas. Ahora, todo esto de la formulación e innovación de alimentos, pues esas características culturales, sociales y esos factores biopsicos sociales que genera la alimentación y la nutrición, en nosotros como individuos, pues no pueden quedar de lado. Si tenemos que lograr con esta formulación e implementación de alimentos con propiedades funcionales, pues también podamos lograr esa conexión entre el consumidor y el alimento que nosotros estamos proponiendo. Para que como consumidores, pues lo disfrutemos y lo apropiemos y sea parte de nuestra alimentación cotidiana. Ahora, retomando un poco sobre estos patrones de la alimentación, pues seguramente alguna vez has escuchado que pues la alimentación del mexicano está generada a base de cereales, principalmente que vamos a encontrar en el planeta, pues diferentes patrones, dietas mediterráneas, patrones occidentales. Entonces, en nuestro país, regresando a nuestro entorno, pues alimentación rural, en donde el maíz es un principal componente de nuestra dieta. Ahora, toda esta asociación de la dieta, pues tiene relación directa con el problema de obesidad que es muy claro en nuestro país. Y con esa urgencia o con esa situación de comenzar a generar alternativas que nos ayuden a contribuir con el detenimiento de estos aspectos. Ahora, otro de los patrones de la dieta que nosotros estamos generando, propiciando cada vez más frecuente, es referente al consumo de snacks o botanas, que tú conoces seguramente y has escuchado, que los ambientes obesogénicos o el ambiente obesogénico de manera general va a influir directamente en el peso corporal de los individuos. Y vamos a encontrar pues diferentes tipos de snacks o botanas. Aquí en el grupo de los 210 participantes, que qué alegría compartir con todos ustedes. ¿A quién les gusta botanear? ¿A quién le gusta botanear y en qué momento te gusta botanear? Por ahí te pongo unas botanas, te pongo palomitas, que es y fruta. Pero a ver, compártenos, ¿qué te gusta botanear? ¿Qué es lo que a ti te late? ¿En qué momento específico? Porque pues seamos honestos, aunque seamos nutriólogos, tenemos nuestro corazoncito botanero. Somos mexicanos. Viendo películas. Viendo películas, después de la comida, en la tarde, antes de la comida, durante la comida, fruta, palomitas, muchos postres, viendo series, viendo fútbol, papas, frutas y demás. Palomitas, en general palomitas y fruta, creo que es los que ganaron. Cacahuates, cada vez que me aburro. Oigan, no les vamos a checar qué estamos botaneando ni nada, ni cómo anda el peso. Aquí nada más es para compartir y pues para que la plática no estés hablando solo yo. También me interesa conocer, conocerte, saber tus gustos, preferencias en esto de las snacks, de las botanas. Y pues en general, ¿para qué decir que no? Nuestro país es un país botanero. Bien, donde la industria de los snacks está creciendo formidablemente. Y es una industria que tiene influencia muy importante en la generación de ambientes obesogénicos que van a propiciar el incremento de peso corporal en infantes, en adultos y en sujetos de cualquier edad. Sí, es independiente. Y aquí, bueno, ya viene la pregunta que ya me respondiste. ¿A qué hora? ¿A qué hora nos gusta botanear? Eso sí no me lo respondiste. A ver ahí en el chat, compártenos. ¿A qué hora? ¿En la mañana, en la tarde, en la noche? ¿A qué hora se te antoja botanear? ¿Y con quién? ¿No? Ya me respondiste cuándo, pero ahora me gustaría saber, ¿con quién te gusta botanear? En la tarde, en la noche, amigos, familia, amigos, hermanos, tarde, noche, amigos, familia, sola o acompañada. Tarde y noche, con pareja, con amigos a las seis. Ella es muy puntual, a las seis en punto ya botanea. Exacto. Entonces, fíjate cómo, pues es bien padre que como mexicanos, pues parte de nuestra autenticidad y de nuestra mexicanidad, que justo estamos en mes patrio, pues es botanear. Y más ahorita, ¿no? Que vienen las fiestas patrias y no discriminamos. O sea, realmente, como individuos, como consumidores, no discriminamos. Y ya escuchaste, no discriminamos en hora, no discriminamos en compañía, porque podemos botanear solos, acompañados, en la mañana, en la tarde, en la noche, que el domingo sea el partido de fútbol, que si salimos al cine. La cuestión aquí es compartir esos snacks. Y entonces ahora, ¿qué tal la generación de alimentos tipo snack, pero que estén elaborados con ingredientes que tengan potencial beneficio funcional? Sí, o como parte de esa constitución, pues tengan alimentos o ingredientes funcionales. Esta es la parte y el contexto que preparé para obesidad y para inducirte más adelante al producto que estamos elaborando, que es una botana. Te adelanto, es una botana. La idea es contribuir a tener alternativas saludables para botanear en familia, para disfrutar nuestros snacks y para cuidar nuestra salud. Y nuestra alimentación. Y nuestra alimentación, que eso es sumamente importante. Entonces, este es el primer contexto que te planteo. La problemática de obesidad y la industria de los snacks o botana como primer o un elemento importante que está generando este ambiente obesogénico para contribuir al incremento de peso corporal en la población. Ahora, en México no es la única problemática sobre la cual nosotros partimos para buscar alguna solución. Tenemos la presencia de diferentes patologías, no solo la obesidad. Existen otras patologías de índole autoinmune que no tienen una prevalencia muy alta en poblaciones, pero que sí están afectando a grupos o a individuos de forma aislada o en conjunto, dependiendo. Y específicamente te estoy hablando de la esclerosis múltiple. ¿Has escuchado de esta patología? Me puedes escribir en el chat. ¿Has escuchado algo sobre la esclerosis múltiple? Te platico de diferentes temas porque son, te repito, son patologías sobre las cuales estamos trabajando para abordar la parte de los alimentos funcionales. No sé si haya respuestas. Sí, sí. Algunos familiares la padecen, pero en general sí. Muchos tienen familiares con esta condición y sí, muchos la conocen. Y es complicado. O sea, tú que tienes experiencia con gente cercana que padece esta patología, seguramente has identificado que la selección de alimentos no es nada sencilla. Y menos encontrar un alimento que sea considerado como de consumo tradicional mexicano y que puedas disfrutarlo. Entonces, la idea del grupo de investigación es ir produciendo, elaborando diferentes tipos de alimentos enfocados a patologías. Y entonces, en un momentito te voy a hablar sobre el diseño y la conservación, pero ahora te platico sobre la esclerosis múltiple, que es una enfermedad de tipo autoinmune. Se caracteriza por ser desmielinizante y principalmente todos los síntomas que se presentan en esta patología van a ocasionar un deterioro. Un deterioro funcional, un deterioro neurológico, que pues como resultado nos va a llevar a una pérdida de la salud importante. Ahora, dentro del tratamiento principal de esta patología es el farmacológico. Sin embargo, se ha identificado que la alimentación contribuye al manejo de síntomas de esta patología. Síntomas como la deglución, síntomas como la... Bueno, síntomas como la deglución, otros síntomas como la fatiga. Sí, son elementos importantes en donde se ha identificado una participación fundamental en la alimentación para mejorar el manejo de esta sintomatología, que de por sí todo el contexto que vive un paciente con esta sintomatología es difícil. Ahora, la elección de alimentos que sean justo y que tengan los componentes nutricionales que contribuyan al manejo de síntomas como fatiga, pues es importante tenerlos. Te platico una experiencia que tuve con una persona que me decía, es que yo no sé qué darle a mi familiar porque pues no hay en el mercado, no sé dónde comprarlo, no sé dónde encontrarlo y ni siquiera sé qué le puedo llevar a un familiar cuando esté enfermo. Entonces, ¿por qué no generar alternativas que nos ayuden y que contribuyan para que podamos llegar hasta esas personas que efectivamente los índices y la prevalencia de la enfermedad no son tan altos, pero que podamos lograr que se tengan alternativas alimenticias ricas y que podamos disfrutar y que nos nutran. Entonces, a eso va enfocado todo eso. En esclerosis múltiple, pues vamos a tener componentes como la vitamina D, los ácidos grasos, los antioxidantes, la fibra y probióticos, que van a ayudar o se ha identificado que contribuyen a mejorar algunos elementos de esta sintomatología que te mencioné anteriormente. Por lo tanto, pues es muy importante y es interesante pues poder generar un producto que vaya enfocado o encaminado a este tipo de pacientes. Voy a continuar. Bueno, hemos estado abordando dos puntos principales de este momento. La industria alimentaria, específicamente de los snacks, y ya te platicaba que pues va incrementando o la producción de snacks, cada vez la demanda es mucho más alto, cada vez habemos más consumidores que nos gustan los snacks. Ese es por un lado. Por otro lado, pues la presencia de enfermedades como esclerosis múltiple, que si bien es una enfermedad de alta prevalencia en México, pero sí es una enfermedad discapacitante que va a generar una gran diversidad de síntomas y donde la alimentación va a tener un papel para ayudar a contribuir a la mejora de esa sintomatología y en donde pues el tratamiento principal es farmacológico. Ahora voy a platicarte sobre una tercera situación que es muy común en México y que se vive y que te garantizo que todos en algún momento de nuestra vida hemos padecido algo así. Y si no, pues presúmenos porque sería increíble que alguien nos hubiera pasado por algo así. Y son las enfermedades gastrointestinales. ¿Quién no ha pasado por inflamación intestinal, por la presencia de estreñimiento, incluso quizá en menor proporción? Pues es un síndrome de intestino irritable. ¿Perdón? Escuché que hablaban. Voy a continuar. Yo creo que fue ahí alguna interferencia. Entonces, estas enfermedades gastrointestinales, pues si bien no van a causar hasta cierto punto una discapacidad importante, pero pues no es nada cómodo padecer alguna. Estar con inflamación, estar con problemas de estreñimiento, estar con distensión abdominal, pues no es algo grato, sino es algo que ninguno de nosotros disfrute. Entonces, pues también la idea, pues es estar generando alimentos con propiedades funcionales que sean adecuados para este tipo de patologías. Que sea un alimento que sepa muy rico, que sea de un consumo frecuente en nuestro país y que a todos nos guste. Y entonces ya te estoy dejando aquí las dudas de que vayas pensando qué estamos trabajando y qué estamos creando para ayudar a contribuir con esto de obesidad, para ayudar a contribuir a pacientes con esclerosis múltiple y para pacientes con enfermedades gastrointestinales a partir de la elaboración de alimentos funcionales que en su mayoría, pues son elaborados y producidos en nuestro país. Y por lo tanto, pues estamos rescatando toda esa parte de la alimentación mexicana y pues lo nacional, que eso es muy importante. Ahora, en estas situaciones patológicas, hay dos componentes nutricionales que van a jugar un papel interesante, que son los probióticos y los probióticos. El producto que nosotros estamos trabajando va a contener probióticos que van a contribuir con la regulación de nuestra microbiota intestinal y ese es el objetivo que nosotros estamos buscando para lograr contribuir a mejorar esta situación y en su defecto de ser posible prevenirla. Entonces, en un momentito ya te voy a empezar a compartir sobre los alimentos que estamos trabajando. Pero esta plática, por si no te acuerdas o si lo recuerdas, eso está muy padre, se trata sobre el diseño y la elaboración de alimentos y su conservación. Entonces, voy a pasar ahora, ¿cómo nosotros, cómo trabajamos para la elaboración de un alimento con propiedades funcionales? ¿Desde dónde partimos? ¿Cómo se empieza todo el proceso, desde el proceso creativo de percibir la idea o de concebir la idea de qué alimento vamos a elaborar? Desde seleccionar esos ingredientes, entre otras cosas. Te lo voy a compartir ahora, ya te di el panorama general, ahora te hablo de cómo los elaboramos y después te hablo de cuáles son los que estamos elaborando y termino con la conservación. Ahora, en el mercado seguramente tú has visto que aparecen y desaparecen un sinfín de productos. Esta aparición de productos, ya sean funcionales o no funcionales, se va a asociar directamente a un alto nivel de fracaso. Así como muchos aparecen, muchos desaparecen. Piensa que si has ido al súper y de repente ves un alimento que llama tu atención y después regresas y no lo encuentras más. Y no vuelves a verlo porque pues desapareció. Ahora, esto lo que también va a contribuir es que, como te lo platiqué al inicio, pues que vayamos a cubrir estas necesidades del mercado, de que podamos identificar qué es lo que la población mexicana necesita para contribuir a mejorar su alimentación, independientemente de si está sano o presenta alguna situación patológica. Entonces, ahí te van los tips, por si te interesa empezar a formular o a diseñar algún alimento funcional. Si traes por allí la idea, concrétala. Sí, concrétala la idea. Y el primer punto es identificar pues cuáles serían las materias primas que vas a utilizar. Una vez que identificamos cuál es la materia prima que nosotros pretendemos utilizar para la elaboración de un alimento con propiedades funcionales, pues es revisar si nuestra materia prima requiere un cambio o una modificación. Ayer en la plática que nos mencionaban, nos hablaron del tema muy interesante que son las emulsiones y cómo una emulsión va a ser capaz de contribuir a la mejora del proceso de biodisponibilidad de algunos componentes bioactivos que tienen los alimentos o las propuestas que ayer nos compartieron. Entonces, ese es un ejemplo bien interesante de cómo esa materia prima, en ciertos momentos, requerimos modificarla para poder lograr tener y garantizar esa funcionalidad en el alimento. Ahora, el segundo punto es, ok, ya tengo cuáles son mis ingredientes, ya identifiqué pues cuál es la dosis, la dosis que va a contribuir y que va a ejercer esta funcionalidad, ya que sé cuáles son las condiciones que necesito generar para que mi ingrediente o mi alimento esté con las características necesarias para que pueda trabajarlo y pueda ejercerse esa funcionalidad, pues ahora viene cómo lo voy a hacer. Identificar cuál va a ser el proceso tecnológico que tú vas a utilizar. Específicamente me refiero a, vas a hacer una transformación física, se requiere una transformación química, o qué tipo de proceso vas a hacer o vas a realizar. Sí, entonces aquí puedes identificar si vas a ocupar algún equipo necesario, si lo puedes hacer con equipo de laboratorio, y en qué escala lo vas a hacer, si lo vas a hacer a escala laboratorio, si lo vas a hacer a escala planta piloto, y en comenzar a definir cuál va a ser toda esa tecnología o esos métodos y técnicas que tú vas a emplear para producir tu alimento con propiedades funcionales que puedan tener efecto benéfico para la salud. Ahora, y después viene otro reto, ya que lo hiciste, ya que lo preparaste, lo pruebas y no te gustó. ¿Qué viene? Pues modificar la formulación. ¿Sí? Identificar cuáles serían las características que tendría que tener tu producto y que no tiene y cómo lo mejorarías. Y entonces aquí viene en identificar si el proceso está siendo adecuado, si los ingredientes en cuanto a proporciones son las correctas y cómo lo vas a estar trabajando. Ahora, lo que se propone con todo este diseño de alimentos y siguiendo como todo este proceso de realización, de elaboración, de prueba y error, y de realizar obviamente las pruebas necesarias de digestibilidad, de biodisponibilidad, de que realmente puedas comprobar pues que el alimento funcional tiene las características potenciales para contribuir específicamente a la situación que tú requieres o que tú estás buscando. Y la finalidad pues es crear alternativas saludables en los proyectos o en el proyecto que estoy llevando a cabo a base de productos nacionales y que combinemos diferentes ingredientes que ya se han estudiado previamente, se han analizado su funcionalidad y pues aterrizarlo a un producto que sea benéfico para un grupo poblacional específico. Y aquí ahora sí, ya están apareciendo los productos que estamos trabajando. Entonces primero ya te acuerdas que al inicio pues te di el contexto de las problemáticas sobre las cuales nos estamos enfocando, después ya te platiqué qué paso seguimos para elaborar pues los productos y te voy a dar los generales de esto. No te puedo dar muchos detalles porque pues por cuestiones de formulación y de ingredientes utilizados, pues evidentemente no los puedo compartir abiertamente, pero con mucho gusto. Te voy a compartir cuáles son las características generales de este producto y algunas pruebas que se van a realizar. Te presento a una alternativa de snack, una alternativa de snack saludable que va a ayudarnos y el propósito es que contribuya a que uno tengamos una alternativa de snacking que sea elaborada con componentes mexicanos o con ingredientes mexicanos y que tenga ciertas características de funcionalidad. Ahora, este que te presento es un topo base de proteínas alternativas. Al tener proteínas alternativas pues es necesario que nosotros realicemos pruebas de digestibilidad y que obviamente en la proteína alternativa se haga un tratamiento para lograr que esta proteína pues se digiera y se absorba. Toda esta propuesta se está realizando en este momento in vitro y posteriormente pues será un poquito complicado hacerla en vivo, pero al tener ya los elementos o los criterios que respalden a este producto, pues eso va a ser sensacional. Entonces dentro de la funcionalidad pues está la fibra. Si tú conoces que todos los efectos potenciales que tiene la fibra son interesantes para ejercer un efecto benéfico a la salud, es una propuesta baja en carbohidratos y elaborado exclusivamente con ingredientes nacionales. Entonces a lo mejor tú dices un topo que sea de, te voy a pasar un ingrediente nada más, estamos utilizando como proteína alternativa al chapulín, eso sí te lo puedo compartir. Entonces a mucha gente no le gustan los insectos, no te puede decir, oye es que se ven muy feos, a mí no me gustan, pero te garantizo que cuando prueban esta propuesta se olvidan que tiene chapulín y les gusta. Entonces es una propuesta en la que estamos utilizando proteínas alternativas con otros ingredientes para lograr estas características en el producto que contribuyan a la generación de snacks o botanas saludables y lograr, bueno, es muy ambiciosa esa perspectiva, pero en su momento pues contribuir a lograr que ese ambiente obesogénico pues se vea modificado con alimentos saludables. Ahora, en la segunda patología que te planteaba, te platicaba sobre la sintomatología que padecen pacientes con esclerosis múltiple, te platicaba sobre la fatiga que presentan estos pacientes, sobre, quizá no lo mencioné, pero se presentan factores inflamatorios que son importantes y que van a estar alterando pues diferentes cuestiones metabólicas en el organismo humano. E independientemente de que exista la presencia de esclerosis múltiple o no en un sujeto, tú dime como consumidor, ¿qué te parecería una alternativa de brownie que tenga fibra, que tenga prebióticos, proteína y ácidos grasos poliinsaturados? Esto es con lo que nosotros estamos trabajando. Un brownie que tenga todas estas cualidades que en un paciente con esclerosis múltiple definitivamente vamos a identificar y a indagar todos los aspectos que se necesitan para probar su efectividad. Ahora te platico y retomo la situación de esa patología. En pacientes con esclerosis múltiple hay problemas digestivos y hay fatiga. Se ha identificado que los flavonoides que están contenidos en la cocoa, pues van a ayudar a mejorar la situación de fatiga y fatigabilidad que presentan estos pacientes. Se ha identificado que también en pacientes con esclerosis múltiple se presenta una disbiosis. Entonces nosotros estamos ofreciendo un brownie que contenga prebióticos para ayudar a regular esa, a contribuir a la regulación de la disbiosis intestinal que tenemos en pacientes con esclerosis. Es muy cuestión de la proteína, la disponibilidad de la proteína. Este tipo de pacientes no pueden consumir. Si no es recomendable que consuman alimentos de origen animal por sus características que todos conocemos, entonces se sugiere y se va o está incluyendo una proteína que sea adecuada, que sea de fácil digestión y que contribuya al buen estado de nutrición de los pacientes con esclerosis múltiple. Y terminamos con un elemento muy interesante que va a ayudar a contribuir al proceso inflamatorio que está padeciendo este paciente, que son los ácidos grasos poliinsaturados que va a contener, o que contiene, porque ya está elaborado, ya se están realizando las primeras pruebas. Que contiene este brownie y con un sabor que es adecuado al paladar, porque ya también se están, se realizaron pruebas de evaluación sensorial en donde pues sí se ha, ha sido aceptado el producto. Y bueno, la propuesta inicial es para este tipo de pacientes, pero de acuerdo con su constitución y con su estructura nutrimental, va a ser una alternativa a la cual cualquiera de nosotros va a tener acceso por las características nutricionales que presenta. Entonces, aquí estamos hablando sobre el análisis de alimentos y la formulación que nosotros realizamos. ¿Qué es lo que, cómo nos basamos? Pues primero en seleccionar los ingredientes, después en identificar cuáles son las dosis terapéuticas de esos ingredientes funcionales que nosotros estamos incluyendo en el brownie para poder garantizar, pues a través, en este momento a través de la literatura que tienen el potencial de acción y que posteriormente pues se va a verificar ese potencial de acción. Después pasamos a la parte de formulación en donde realmente ha sido y fue todo un reto llegar a una formulación final por el tipo de alimento, por la consistencia del alimento y pues esos, esos son como los retos que te puedo compartir que hemos vivido. Ahora, ¿qué te parecería a ti, pasando con el tercer punto, que cuando nosotros tuviéramos, por ejemplo, estreñimiento o colitis, te dijeran, pues cómete tres trufas al día y eso te va a ayudar a mejorar el tratamiento? O sea, vamos a buscar alternativas o estamos buscando alternativas terapéuticas que sean ricas y atractivas para nosotros como consumidores, ¿sí? Y buscar, si bien son alimentos de línea, pero estamos modificando las características que contienen para lograr llegar y tener ese efecto potencial que nos va a producir beneficio a nuestra salud. Entonces, ¿qué tal que te dijeran? Bueno, pues cómete esto y más tus trufas, ¿no? Va a ser parte de tu tratamiento. Pues de lujo, ¿no? Digo, de lujo. De lujo para quien nos gusta el chocolate. No sé si hay alguien aquí a quien no le gusta el chocolate. ¿Hay alguien que no? ¿Que no comería una trufa o todos comeríamos trufa? Ahora, como te platicaba, pues en las situaciones gastrointestinales que algún individuo puede llegar a padecer, pues los prebióticos y el adecuado aporte de proteínas, pues son algo que como nutriólogos necesitamos cuidar. Necesitamos cuidar para poder regular los procesos digestivos, para poder proporcionar en una trufa, pues un contenido proteico que sea nutritivo para un paciente con enfermedades gastrointestinales. Obvio, este producto no va a ser usado para enfermedades gastrointestinales severas en donde no se puedan consumir alimentos como el chocolate. Entonces, si va a ser en situaciones muy específicas. Y bueno, ¿qué tal con un contenido de antioxidantes? Que también va a ayudarnos a contribuir todos esos procesos inflamatorios que podamos llegar a tener o a presentar. Entonces, en este, esta trufa ha sido muy exitosa. El año pasado se fue a un congreso de ANFEN. Y bueno, orgullosamente te puedo decir que Nestlé se acercó para preguntarnos aspectos de formulación y de demás características para poder, pues, porque les interesó o no les interesó la alternativa de trufa que nosotros estamos presentando. Es una trufa que no se compara, que no podría compararse en este momento con alguna en el mercado porque nos va a dar un aporte de proteínas, nos va a dar un aporte de prebióticos y nos va a dar antioxidantes. Y esas son como las propiedades generales. Y ahora viene la última parte. Ya casi cierro. Yo sé que ya estoy corta de tiempo, pero ya casi cierro. La parte de la conservación de alimentos. Ahora digo, ya tengo los productos. Y ahora, ¿cómo sé que van a tener una vida de anaquel adecuada? Y aquí te viene un, si eres nutriólogo y yo como nutrióloga te lo digo. Cuando yo empecé a tratar, todo me apasioné porque son tan efectivos y tienen características tan interesantes que ahora te voy a compartir. Y son, ¿te has escuchado o estás familiarizado con las tecnologías no térmicas? Creo que, me podrían escribir ahí en el chat. ¿Conoces acerca de las tecnologías no térmicas? ¿Es un término nuevo? ¿Ya lo has trabajado? ¿Hay alguien por aquí que trabaje con ello? No, es término nuevo, doctora. Adelante, Luis. Una persona sí lo ha trabajado, pero otra persona dice que es término nuevo. Ok, perfecto. ¿Si ya lo trabajaste? En general no lo conocen. Ok, gracias. Entonces, si ya lo trabajaste, pues eres de los míos que hemos trabajado. Y si no, pues qué padre, eso está genial porque pues a través de esta plática, pues te voy a compartir qué son y para qué utilizan. ¿Y qué son y qué hacen? Son tecnologías que se identificaron y al inicio se les llamaban como tecnologías emergentes porque se caracterizan por evitar el uso de altas temperaturas para conservar alimentos. Escríbeme tú en el chat, ¿qué métodos de conservación conoces? ¿Qué métodos se utiliza para conservar la leche? ¿Qué métodos se utiliza para conservar quesos? ¿Qué métodos se utiliza para conservar carnes? Escríbeme en el chat algún método de conservación que conozcas. El que te gusta, el que hayas escuchado, el que tú utilices. ¿Luis me ayudas? Pasterización, sí, claro. Pasterización para la leche, congelación, fermentación, salado, microondas, ahumado, ceras en quesos, deshidratación, escaldado, secado. Algunas que mencionas son tecnologías, gracias Liz, son tecnologías básicas que fueron de las primeras, ¿no? El escaldado, el salado, el ahumado fueron de las primeras tecnologías que se identificaron para conservar los alimentos en un tiempo mucho más prolongado. Ahora, conforme ha sido el avance en la ciencia de los alimentos asociada con la nutrición, pues se ha identificado también que métodos como la pasteurización, que métodos como la evaporación, pues tienen una característica que comparten, que es la utilización de altas temperaturas para conservar el alimento. Ahora, el efecto que va a tener una temperatura alta en un alimento es generar pérdida de componentes nutricionales. Va a inactivar microorganismos, por supuesto, pero va a causar efectos deleterios en las características organolépticas sensoriales que se puedan lograr identificar en ese alimento y algunos de esos alimentos necesitan adicionarse con algunos componentes que se pierden durante el procesamiento de conservación. Ahora, el lado contrario y el lado completamente opuesto a estas tecnologías térmicas de conservación son las no térmicas. Por lo tanto, el consumo de energía va a ser mucho menor, no va a haber un incremento de temperaturas elevadas, los costos de procesamiento van a verse beneficiados, la vida de anaquel va a ser mucho más alta, vamos a conservar las propiedades nutricionales y sensoriales, vamos a lograr inactivar microorganismos, vamos a modificar la actividad enzimática y ¿sabes qué es lo más padre? que los componentes nutricionales van a estar allí y que incluso podemos lograr que estos componentes bioactivos presentes en los alimentos funcionales se concentren, o sea, haya una presencia un poco mayor de estos componentes nutricionales. Algunas tecnologías no térmicas que te voy a platicar, bueno, que te voy a platicar que existen, no te voy a platicar cada una, sino me llevaría a todos a la tarde aquí, son campo eléctrico pulsado, campo eléctrico de alto voltaje, ultrasonido y altas presiones hidrostáticas. En mi experiencia profesional como en esta combinación de nutrióloga y ciencia de los alimentos he trabajado con las cuatro, he tenido la fortuna de poder trabajar con estas cuatro tecnologías no térmicas en alimentos y efectivamente identificar el efecto que tienen en este proceso tanto de conservación como de inactivación enzimática. Estos son algunos ejemplos que no son alimentos funcionales, que no son alimentos funcionales. A lo que voy con estas tecnologías es que en el grupo de investigación nosotros vamos a utilizar tecnologías no térmicas para lograr generar la conservación de los alimentos que nosotros estamos produciendo. Entonces va a ser una garantía de que va a ser un alimento que va a tener, no vamos a, el objetivo no es utilizar conservadores, sino que se mantengan o que tengan una conservación natural y aparte tratarlos con estas tecnologías no térmicas para que este grado de conservación se mantenga, incluso se incremente el tiempo de conservación y que podamos acentuar esas propiedades funcionales o los componentes bioactivos que están presentes en los alimentos que nosotros estamos proponiendo. Y de manera general, estas imágenes que te pasan en este momento, pues son alimentos que se han tratado mediante tecnologías no térmicas y que se han probado para su conservación. Voy a regresarme, este Evolution lo puedes encontrar en Starbucks. Te comparto que la primera vez que yo lo probé, pues chequé que sabía muy natural, ¿no? Entonces dije, ¿qué tiene? Pues es jugo, jugo tal cual, pero es tratado por tecnologías no térmicas. Ese guacamole que tú también ves ahí, también ya está siendo distribuido, es tratado por tecnologías no térmicas. Eso significa que sin adicionarle sustancias ajenas al mismo producto, vamos a lograr mantener sus propiedades nutricionales y conservar sus características, así pues estos productos también han sido tratados con tecnologías no térmicas. Y pues, ¿qué te digo? Son una alternativa que en nutrición y alimentos, pues es ideal para lograr la conservación de productos y específicamente para productos con propiedades funcionales como los que te presenté. Son excelentes y excelentes porque nos van a conservar, como ya te dije, las propiedades nutricionales del alimento, nos van a acentuar los componentes y los compuestos bioactivos que contenga el alimento y pues va a ser todo un combo de posibilidades y de beneficios. Y estas tres propuestas que te platiqué, pues van a ser tratadas mediante tecnologías no térmicas para lograr su conservación y garantizar que a ti como consumidor, pues te llegarían en excelentes condiciones y con las características y cualidades que tú esperas o deseas. Ahora, dentro de las ventajas, ya para terminar, si ya estoy cerrando. Dentro de las ventajas de estas tecnologías no térmicas en la conservación de alimentos con propiedades funcionales, destaca que al utilizar estas metodologías vamos a lograr la biosíntesis, vamos a lograr que se genere una biosíntesis de metabolitos secundarios. Incluso ya en el alimento o en ingredientes como cocoa en donde se ha tratado, pues vamos a tener esta propiedad. En matrices alimentarias como las que te presento, quizá esto todavía no se ha identificado al 100%, pero sí vamos a acentuar y vamos a mantener esos metabolitos secundarios. Contribuimos también, si aplicamos estas tecnologías no térmicas en frutas y vegetales, pues a incrementar su contenido de nutracéuticos, incrementamos la vida de anaquel, inactivamos microorganismos. Y entonces ya aquí me voy a detener porque me apasiona y te puedo seguir platicando de mil cosas. Y pues bueno, no se trata de eso, sino que más bien espero haber generado en ti, pues esa idea de desarrollar y formular productos alimenticios, que tengas esa iniciativa de también contribuir con algún producto que seguramente va a impactar a un grupo poblacional, a un grupo de individuos o a uno o tres individuos a los que impacte, pero que veas el potencial que tiene esta combinación de nutrición y ciencia de los alimentos. Cómo empalman y empatan de una forma tan padre que el resultado, pues es increíble, es interesante y pues podemos llegar hacia muchas vertientes o generar muchas vertientes. Entonces, como conclusión, ¿qué debemos identificar? Pues elegir sabiamente nuestros ingredientes para elaborar nuestros alimentos funcionales, que nos ayuden a cubrir una necesidad que nosotros veamos, que contribuyamos en nutrición a la generación de conocimiento, porque de eso se trata. Cuando nosotros investigamos, contribuimos al área de la nutrición y de ciencia de los alimentos, al conocimiento, y pues que sigamos todos con este gusto por la nutrición, con este gusto por los alimentos, y pues gracias, gracias por estar, por escuchar la charla, y espero que te haya gustado. De mi parte, eso sería todo. Te dejo aquí mi correo, por si te interesa ahí tener algún contacto, y también te dejo aquí mi Facebook de nutrióloga. Yo soy originaria de orgullosamente Tlaxcalteca, entonces por ahí ya puse en mi Facebook de dónde soy, dónde estoy, y pues con gusto por ahí platicamos. En caso de que requieras una profundidad sobre estos temas, pues con mucho gusto. Y no sé si haya preguntas. Sí, 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 doctora, hay un par de preguntas. Preguntaban si estos, especialmente altas temperaturas, afectaría la composición nutricional del brownie, por poner un ejemplo. Sí, si el brownie se sometiera a un tratamiento con altas temperaturas, sí se vería afectada su composición, porque contiene antioxidantes, los antioxidantes son termosensibles, entonces perderíamos ciertas propiedades allí. También tiene ácidos grasos que son saludables, ácidos grasos que no son saturados, entonces también podrían afectarnos. No sé, ya con la, si per se por la cocción vamos a tener una temperatura un tanto elevada, pues ahora si le doy un tratamiento de conservación térmico, pues también ahí sería un daño importante. Pregunta si existen protocolos para desarrollar alimentos funcionales y si pudiera compartir alguna referencia, por favor. Sí, claro que sí, sí hay protocolos, recientemente identifiqué, hay un libro, un libro que en este momento no tengo el dato, pero si quieren escribirme, con gusto les paso la información, a quien se interese para el protocolo de elaboración de alimentos funcionales, si pueden checar ahí los pormenores, hay artículos de revisión también que puedes encontrar, en donde se te indica, pues cuáles serían los criterios a considerar para la elaboración del producto. Muy amable doctora, también preguntan, ¿qué tipo de tecnología no térmica utilizó para la producción del brownie? La pregunta está dirigida al uso de ácidos grasos poliinsaturados. Sí, el tipo de tecnología no térmica que está planteada para el brownie es campo eléctrico de alto voltaje, en esta tecnología no térmica lo único que se genera es un campo de tipo electrostático, la muestra va a encontrarse entre dos electrodos, se programa el equipo, se da pues un tratamiento y estos campos electrostáticos son los que van a ayudar a contribuir y a evitar que se generen microorganismos y pues en general a proteger el producto para su conservación. ¿Evaluar la bioactividad? Doctora, disculpe. Perdón. Sí, doctora, preguntan si hicieron pruebas para evaluar la bioactividad. Los productos que te comparto estamos en el proceso de, bueno, ya están formulados, ya estamos ahorita en el proceso de realizar las pruebas que vienen, en cuanto a bio, ¿cómo mencionaste? ¿Bio qué? Bioactividad. En cuanto a la bioactividad, pues se van a hacer pruebas de, pues un análisis de antioxidante, pruebas con DPPH específicamente, se van a realizar en los alimentos que se requieran, como en el caso del totopo, se van a hacer pruebas de digestibilidad para identificar que efectivamente sea digerible y que no sea porque es proteína de chapulín que realmente tiene como mucha controversia, dice si se digiere o no, y hay varios estudios que indican que sí, pero vamos a hacer las pruebas correspondientes, pues efectivamente para garantizar que se contengan y se mantengan los componentes nutricionales que esperamos. También preguntan el costo, ¿qué costos tienen considerando, qué costos tiene considerado para cada uno de sus productos? Para saber la disponibilidad o alcance que van a tener ante la población. Claro, mire, el costo no es algo que realmente nos tenga con preocupación, o sea, si el costo preocupara, pues no existiría Apple, no existiría Ferrari, no existiría Porsche, y no existirían esos grandes emporios que existen, ¿no? Entonces, el precio ahorita no es en lo que nos estamos enfocando realmente, no te podría decir un costo, lo que nos interesa ahorita es poder lograr tener un producto que contenga todos los elementos y bases científicas que puedan contribuir y que mejoren el estado de salud de la población. Y ya en costos, ya después se revisarían, pero en este momento no podría indicar alguno. Piden que si puede explicar, por favor, ¿cómo es que el paraconserva? Perdón, ¿doctora? Sí, aquí está. ¿Me escucha? Sí, sí, te escucho bien. Sí, me piden que si puede explicar, por favor, el método de ultrasonido como método de conservación. Claro, el ultrasonido, pues, se basa específicamente en la generación de ondas ultrasonicas. Las ondas ultrasonicas, obviamente, van a pasar a través del alimento. Estas ondas ultrasonicas, cuando pasan a través del alimento, van a generar una especie de burbujas. El proceso técnico se le denomina como cavitación. Entonces, estas burbujas, al estar en contacto, van a generar pequeñas explosiones en algunos casos. Y entonces, estas frecuencias de ondas ultrasonicas son las que van a dar el tratamiento. Alimentos líquidos son los que se recomiendan para trabajar con este método de ultrasonido por las características de los equipos.